Martínez Autorepair, les hace la cordial invitación este sábado 16 de diciembre del 2017 a la gran posada, al igual celebrando su sexto aniversario de Martínez Repair y el cumpleaños del señor Poncho Martínez Merry Christmas Vénganse a bailar y a gozar de Tocho Morocho con el villano del sabor Sonido Dinastía Martínez Sonido Dinastía Martínez Se presenta con todo su espectáculo en audio e iluminación en el Salón Kids Can, en la 4860 Q Street, Obama, Nebraska 68117 Entre la 49 y la calle Q Acompáñanos de 8 de la noche a 1 de la mañana Traigan sus bebidas favoritas y disfruten de una noche totalmente familiar ¡Te esperamos!